Música Gracias. Gracias. Las cosas han ido a mejor. De un ciclón que era de presión tropical que luego se convirtió en tormenta, lo que tenemos en estos momentos es una borrasca subtropical que, como decíamos ayer, era previsible pudiera durante la noche descargar en algunos puntos determinados con fuerza, caída de agua, pero no de manera generalizada como hemos tenido durante fundamentalmente la jornada del domingo. Por lo tanto, ha sido una noche con descargas importantes. En el sur de Gran Canaria, por ejemplo, más de 30 litros en una hora o, por ejemplo, en la isla de La Palma, en la zona este, también importantes precipitaciones, pero digo focalizadas, más típicas de tormenta subtropical que llega a ciertos puntos y no, como digo, en el conjunto de Canarias. Junto a ello, tenemos aquí datos acumulados para que tengamos conciencia de la magnitud. Estamos hablando desde el comienzo de este fenómeno hasta esta hora, en algunas islas, de más de 300 litros o picando los 300 litros. La Palma, algo más de 300 litros, Gran Canaria, cerca de esos 200 litros, también en Tenerife, importantes precipitaciones. Tan importante es que, tomando en cuenta solo estos tres días, ha llovido más en septiembre del año 22 que en todos los septiembres de los que tenemos conocimientos históricos. Incluso en un solo día, ha llovido más que muchísimo septiembre juntos. No sabemos, comparado con otros meses, lo sabremos a final de mes y la EME también dará cuenta, pero estamos, lógicamente, ante días que han sido lluviosos de manera histórica en Canarias. Ha habido afecciones, a esta hora hay unas 400 familias abonadas que están sin electricidad en distintas islas por problemas diversos y sí que ha habido una importante afección en los aeropuertos. Los puertos trabajan con normalidad, de hecho, las previsiones sobre la situación del mar han ido a mejor de lo que estaba inicialmente previsto, pero en el día de hoy, por ejemplo, hemos tenido 70 vuelos cancelados y distintos desvíos, que son un número importante. También es verdad que a partir de las 11 horas de hoy y una vez ha mejorado las condiciones meteorológicas, se va a ir recuperando la normalidad también en los aeropuertos. Pero ha habido, como digo, muchísimas cancelaciones. Ayer hablábamos de cancelaciones cercanas al 50%, hoy 70 en las horas que llevamos de mañana. Sobre los daños, las administraciones harán la valoración pertinente de los mismos, importantes en algunos lugares. Ahí están, por ejemplo, las circunstancias del municipio de la aldea, que han sido hoy expresados también por los responsables de la FECAM, pero también de otros municipios, como Candelaria-Wimar, y las administraciones, repito, harán la valoración a los efectos oportunos. Y, por tanto, termina la reunión de coordinación actualizando la situación en Canarias. Y, por tanto, a partir de las 12 horas, es decir, en 40 minutos, Canarias, que ha estado en alerta máxima, todas las islas, dejará de estar en alerta máxima, pasando a alerta las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Gomera y El Hierro, y pasará a pre-alerta las islas de Lanzarote y Fuerteventura. También bajarán los niveles de color, amarillo, unas islas, y dejarán incluso de estar en amarillo otras. Pero lo importante es que la alerta máxima decae a partir de las 12 horas de la mañana de hoy, lunes, pasando a alerta. Con ello, se recuperarán las próximas horas, en la tarde de hoy, las actividades acorde a las competencias de cada administración, que es la que toma las decisiones sobre sus actividades de ocio, deportivas, etc. Y, junto a ello, también comunico que mañana, si todo camina como está previsto, y así va a ser, tendremos normalidad educativa. Volverán las niñas, los niños y los jóvenes a las aulas, y, por tanto, Canarias recupera las clases en la mañana del martes. Y lo mismo con respecto a todo lo que son las recomendaciones laborales y de cualquier índole. Junto a ello, decir y termino que creo que ha sido fundamental el trabajo que se ha hecho de prevención, fundamental la ciencia, como hemos visto algo que era inesperado que podía llegar a Canarias, la suerte es que no ha llegado, el corazón de ese ciclón no llegó, se desvió hacia el Atlántico, pero esto ha permitido que en la tarde del viernes, en la mañana del sábado, pues muchos hayan o hayamos, pues, visto nuestras azoteas, ver los bajantes, sacar los vehículos de garajes que pudieran ser inundados, retirar vehículos de los barrancos, de los cauces, y tomar decisiones que, sin duda, hubieran sido otras, de haber llegado de manera imprevista y de no tener una previsión como la que hemos tenido por parte de Protección Civil y también la EMED, a quienes quiero agradecer están aquí presentes el trabajo magnífico realizado y tremendamente profesional. Y la mejor noticia, así empezaba ayer, es que no tenemos daños personales que lamentar. No hay datos de ni siquiera caídas, problemas físicos, y mucho menos por suerte de ninguna persona que haya tenido graves consecuencias por la caída de agua y por este fenómeno en Canarias. Y esto es lo mejor que podemos terminar diciendo ante cualquier fenómeno natural que nos llegue a nuestra tierra, y es que no tenemos daños personales que lamentar por suerte. Me gustaría remarcar lo extraordinario que está siendo este episodio de precipitaciones que estamos finalizando. Todavía vamos a continuar con algunos avisos amarillos hasta primeras horas de mañana. Es un episodio que, además de la situación, por el carácter y la naturaleza de la estructura, un ciclón tropical que se acerca a Canarias, pues evidentemente eso es un hito histórico. Y además, pues también recalcar que con varios días de antelación, pues dábamos que la trayectoria más probable dejaba fuera de la afección directa del ciclón con Canarias. Por lo tanto, eso hay que recalcarlo bien. Hemos tenido, evidentemente, en un episodio de precipitaciones máxime en Canarias con la orografía compleja que hay, no todas las islas reciben la precipitación de forma homogénea y, por tanto, vemos algunos realces provocados por la orografía de Canarias, pero ha sido un episodio de precipitaciones generalizadas en todo el archipiélago. Como ha comentado el presidente, a las 12 horas Canarias damos por finalizados los avisos de nivel naranja, que son avisos que se exponen por un riesgo importante de un fenómeno y, por lo tanto, vamos a quedar a partir de esas 12 horas Canarias con avisos de nivel amarillo y, por lo tanto, ya el riesgo disminuye, pero las precipitaciones pueden seguir produciéndose de acorde a esos avisos. A partir de mañana vamos a recuperar la normalidad dentro del tiempo que estamos acostumbrados a tener en Canarias. Estaremos bajo la influencia del anticiclón que está situado al norte de Azores con un flujo del nordeste y, por tanto, situación de estabilidad a partir de la jornada de mañana. Y, nada, evidentemente también recalcar la coordinación que ha habido entre todos los organismos competentes y la ciudadanía creo que ha tenido un papel fundamental en esta situación y, bueno, evidentemente seguiremos analizando. Esta situación es un caso de estudio muy importante para los meteorólogos. Evidentemente va a ser estudiado de forma muy intensa para sacarles el máximo jugo posible y aprender de toda esta situación. Y seguiremos analizando, como siempre, y vigilando la atmósfera canaria 24-7. La última noche, la parte más complicada, tal y como estaba previsto, fue en la zona este de La Palma, donde las lluvias fueron cuantiosas y tuvieron muchísimo trabajo durante la noche con casas anegadas y distintas incidencias. Ahora ya la situación está mejorando un poco, pero les ha llovido muchísimo a lo largo de la noche y de lo que es la mañana. Así que en este momento es una de las zonas que tenemos que estar más atentos. También en la zona de la aldea, que ayer fue muy complicada, tienen muchos daños, pero la situación ya no ha ido a peor. Ya se ha estabilizado y ya están pudiendo ir trabajando en recuperar los daños que se han producido. También en el sur de Gran Canaria ha habido una lluvia intensa esta mañana, pero que ha forzado a desalojar a un número de personas, a unas 60 personas que ya otra vez han vuelto a sus casas. Eso ha sido lo que es las incidencias más significativas de la noche. Luego, por supuesto, siguen numerosas carreteras cortadas en todas las islas, salvo Lanzarote y Fuerteventura, que previsiblemente algunas de ellas se irán abriendo de forma gradual. Es muy importante a la hora de circular con un vehículo por las carreteras que seamos prudentes, ya no solo por lo mojadas que están las carreteras, que no llevan a que tengamos accidentes con facilidad, sino porque en este momento el riesgo de desprendimiento continúa. Aunque las lluvias vayan bajando, el riesgo de desprendimiento se prolonga durante varios días, por lo cual debemos ser muy prudentes a la hora de circular por carretera.